Hola chicos, paquete de perrito estará saliendo gratis el día de mañana a las 3 pm, EST, tendrá tiempo limitado de 5 minutos, el tiempo podría aumentar dependiendo de los me gusta o compartir, aquí veremos todo el resumen de los cuerpos y cabezas gratis del día de hoy, solo estarían disponibles hasta el 21 de agosto del 2023, les comparto los dos links, ahí encontrarán todo en un solo lugar. El creador Astra ha lanzado un artículo de regalo precio Robux, si lo compras tendrás un limitado gratis, estaría disponible el día domingo, todos los links en el comentario fijado. Dato curioso, el creador de RB Battles ha dicho que la idea original de O2 Champions era ser un dominus real, pero Roblox lo negó. Aquí veremos más artículos de reventas disponibles, los links en el comentario fijado, también veremos más artículos limitados gratis subidos al catálogo de Roblox. Nuevo artículo gratis el día de mañana, tendrá 3.500 copias, recuerden chicos puede que haya más paquetes gratis, suerte a todos, un saludito especial a todas las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox, muchas gracias, los quiero mucho. ¡Gracias!